Hola, bienvenidos a Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 22 y en esta ocasión les vamos a platicar en la sección de noticias de una herramienta que lanzó Google para ayudar a la gente en Boston después de las explosiones. Una nueva característica, un par de nuevas características de Chrome para empresas y también de varias mejoras en Google+. A continuación en la parte de lo más visto en YouTube y las búsquedas de la semana y vamos a terminar con dos noticias para desarrolladores. Un blog post que detalla cómo operan las reescrituras del servicio de PageSpeed y también el nuevo SDK de Atmo. Muy bien, vamos a iniciar con las noticias. Tenemos esta semana varias. La primera obviamente está relacionada con todo lo que ocurrió en Boston, alrededor del maratón. y esta creo que es otra muestra de todo lo que hace Google por ayudar. Minutos después de que ocurrieron las explosiones, se lanzó una herramienta para ayudar a toda la gente involucrada. Como no había señales de celular, etcétera, esta herramienta les permitía dar datos de personas que estaban en la ciudad, que estaban bien o al revés solicitar datos de una persona que estabas buscando. Si algún familiar o alguna persona sabías que estaba en el maratón o en Boston, te permitía buscarlos efectivamente. Esto no es la primera vez que lo hacemos. Lo hemos hecho con diferentes desastres naturales, huracanes y demás. Pero a mí lo que me impresiona es la forma tan rápida que tenemos de hacerlo, ¿no? Porque generalmente lo hacemos unas horas después de que empiece el incidente, pero aquí fueron minutos. Entonces, habla muy bien del tiempo de respuesta de Google y obviamente de la intención de querer siempre ayudar a los demás, ¿no? Sí, claro. La siguiente noticia es importante para todos nuestros amigos en el mundo empresarial y esta tiene que ver con Chrome. Sacamos una nueva versión que tiene dos cosas muy importantes para empresas. La primera es un soporte para Browsers Legacy, básicamente para que puedas fijar la versión que necesitas de Chrome en tu empresa, posiblemente porque tienes alguna aplicación que funciona solo en esa versión de Chrome. Entonces, si la actualización era automática, obviamente rompía parte de tu plataforma. Ahora puedes decidir qué versión de Chrome quieres soportar y esto te permite hacerlo de manera estable, estándar dentro de tu organización. Y la segunda es una que te permite controlar prácticamente toda la experiencia en la nube de tus empleados o de tus estudiantes, de toda la gente que está en tu organización. Se llama Cloud Based Management y son un poquito más de 100 cosas que tú puedes controlar. Desde, por ejemplo, temas personalizados, por ejemplo, que tengan como background el logo de tu empresa, hasta cosas un poco más complejas como curar las aplicaciones que pueden ver. Tú puedes ir a la tienda y decidir estas aplicaciones, si quiero que las puedan ver y comprar y distribuir, etc. Incluso usar Chrome Extensions por default para usar o bloquear ciertas opciones de personalización. Claro. Entonces, creo que eso completa bien, digamos, como nuestra oferta para las empresas. Ya teníamos, por un lado, Google Apps y ahora tenemos Chrome acompañando este tipo de organización. Claro. Y además, bueno, si lo sumamos a la parte de Android del device policy que permite hacer más o menos lo mismo con los dispositivos Android de una empresa, podemos, no solamente las opciones de seguridad, sino bloquear, responderles un password y permitir o no permitir ciertas personalizaciones, localizar dispositivos. Es más o menos la contraparte, pero para Chrome, ¿no? Y como estamos con la tendencia de migrar todo a la nube y que Chrome sea nuestro... a nuestra aplicación principal, es importante que en una empresa el área de sistemas, el área de tecnología pueda controlarlo para todos los usuarios de manera escalable. Y la siguiente noticia, en realidad, las siguientes tres noticias tienen que ver con Google Plus. Esta semana estuvimos muy activos con actualizaciones. No sé cuál les gusta más. Podemos empezar por la parte de, por ejemplo, las comunidades, que creo que... Sí, estábamos platicando justo. Acaba de salir una nueva funcionalidad de comunidades. No sé si ya... Espero que varios de ustedes las estén usando. La verdad es que es un medio para comunicarte con la gente muy interesante y para como reunir a la gente que tiene intereses similares. Entonces, bueno, dentro de las comunidades ustedes pueden crear tabs, diferentes tabs o como folders, imaginen, dentro de esa comunidad para clasificar todos los posts que se hacen. Y ahora lo que ustedes pueden hacer es como mover los posts que ustedes ya clasificaron previamente. Entonces, si yo lo había puesto, supone en debate y ahora quiero que esté a lo mejor en datos históricos. Claro. Yo tenía esos dos folders. Antes tenía para mover el post de uno a otro, tenía que borrarlo y volverlo a publicar con la nueva, con el nuevo como tab. Y ahora ya pueden hacer esta modificación directamente sin tener que tener como ese tercer paso innecesario, ¿no? Sí, la verdad es que esto va a ser una gran ventaja para todos los creadores de comunidades, porque dentro de la comunidad tenías tus categorías, pero si después decides que las categorías eran demasiadas o muy pocas o quieres cambiarlas, o alguien, porque esto es probablemente lo más típico, alguien entra a tu comunidad y pone el mensaje, si no está bien categorizado es una lata, porque hay comunidades, la mayoría que yo conozco, tienen por ejemplo uno de presentación, ¿no? Entonces, todos los miembros de la comunidad pueden ir ahí y presentarse y decir, yo soy fulanito y hago tal y no sé qué, y me encanta ser miembro de la comunidad. Y lo ponían en debate o en alguna otra cosa. Entonces, era como un poco molesto moverlos. Ahora ya lo puedes hacer fácilmente, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. Otra cosa interesante que ocurrió, que probablemente esto lo odiábamos todos, pero no sabíamos cuánto hasta que ya no sucede, es que ahora los Google Plus Hangouts son inteligentes y se dan cuenta, si alguien está escribiendo, inmediatamente le ponen mute a su micrófono. Entonces, del otro lado, no escuchas los teclados. El golpeteo, sí. Porque, o sea, solamente a ti no te molesta tanto, estás escribiendo en tu computadora y para ti el volumen es relativamente bajo. Pero, casi siempre, como en este tipo de computadoras, el teclado está muy cerca del micrófono. Del micrófono, sí. Entonces, del otro lado se oye terrible, es muy fuerte, parece que alguien está dándole con un bat, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes Hangouts con muchas personas, pues de repente llega un punto en el que ya no sabes quién es la persona que está escribiendo. Entonces, o haces mute a todos o te pones a investigar. Entonces, la verdad es que eso funciona muy bien. Yo siempre lo di, pero un buen truco que tiene Hangouts, que no tiene otras plataformas de video, es que tú podías ponerle mute a otra persona. Sí, eso sí. Ese era un buen atajo para hacerlo. Entonces, si yo veía que Erika estaba escribiendo y, además, Erika no se da cuenta que está. Entonces, yo puedo hasta la fecha hacer mute a Erika y eso está muy bien, pero ahora lo hace de manera automática a quien esté escribiendo. Claro. Sí, eso me parece que ayuda mucho. Y la tercera cosa que ocurrió, que también es muy buena y, además, es una perfecta integración entre tecnologías en la red, es que ahora puedes activar dentro de un blog en Blogger, puedes activar que los comentarios vengan desde Google Blogger. Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué es valioso para todos los amigos que tienen blogs allá afuera? Porque la persona que comenta tiene control sobre su comentario. Entonces, yo puedo ir a un blog que me gusta de tecnología o de música o de arte, pero probablemente el comentario que quiero hacer sobre el artículo no es público, no quiero que lo lea todo mundo, sino solo mis amigos de un cierto círculo. Entonces, al comentar, digamos, en Google+, puedo mandar el comentario a mi círculo y todos mis amigos se van a entrar en el stream de mi comentario y del blog. Entonces, es una perfecta forma de hacerles promoción y de cruzar dos plataformas de una manera como sencilla. La verdad es que era el paso obvio que nos faltaba poder conectar, digamos, este tipo de cosas, porque los comentarios en blogs siempre son útiles. Es lo que enriquece mucho la experiencia de leer un blog, pero ahora ya los tienes directo en el stream. Y sobre todo que genera tráfico, como decías. Claro, sí, claro, por supuesto, porque la gente del stream se entera. Sí, y bueno, pues buenísimo, ¿no? Todas las soluciones de Google+, esta semana fueron soluciones obvias a problemas que ya teníamos. Entonces, estuvo muy bueno. Muy bien, y ahora para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube. Bueno, para lo más visto en YouTube esta semana tuvimos en Argentina, Colombia, México y Perú, que fue el nuevo video de Psy, Gentleman. Bueno, la verdad, yo lo vi y no me gustó, pero es muy interesante porque ahorita el video se publicó el 13 de abril y ya lleva más de 150 millones de views. La verdad es que está cañón y bueno, considerando que su primer hit fue el Gangnam Style con 1.5 billones de vistas, pues vamos a ver si le llega, ¿no? Claro. Hay mucha expectativa por ahí para ver si llega el video o no. Claro, yo creo que en este tipo de casos, y no lo digo solo por él en particular, no me gusta este tipo de música y su estilo, pero en general como que para un artista debe ser sumamente complejo vivir al nivel de la expectativa de tu audiencia. La gente se acostumbra, tienes un gran disco y seguro sacas un nuevo single, un nuevo disco y todo el mundo dice no, es que no es lo mismo. Sí, entonces. A mí me ha pasado con discos que, por ejemplo, el primero me encantaba o me gusta mucho un grupo, y luego sale uno y digo, ay no, eso no me gustó tanto, pero conforme lo escuchas lo vas queriendo, ¿no? Sí. Y el problema es que con un fenómeno como el de Gangnam Style, pues supongo que este señor debe estar, no sé, aterrado. Yo no sé cómo me sentiría, pero es demasiado presión. Es la vida del artista, ¿no? Sí, yo creo que es mucha presión y al final, bueno, también ya saben, ahí tiene un pasito que seguramente después veremos a todo el mundo imitando y bailando. Sí, seguro. Pero este, pues esperemos a ver que, la verdad es que al final para nosotros es interesante ver como todas estas tendencias que, y cómo impactan en los medios digitales y al final la cantidad de gente, ¿no? Y el reach que puede llegar a tener YouTube como herramienta también es muy impresionante. Entonces, creo que este video, tanto este video como el pasado, bueno, pues son prueba de ello, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué pasa. Y bueno, en Chile y España fue un video con la explosión de la planta en Texas, que también se dio esta semana, entonces, bueno. En lo más buscado, en Argentina tuvimos que fue Leo Fariña, él es un empresario que está acusado de lavado de dinero. Entonces, bueno, pues malas noticias para él, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. En Chile fue Chi Cheng, que es, bueno, fue el bajista de Deftones y falleció. En Colombia fue Sandra Brandt, una actriz de 30 años también colombiana que también falleció. En España, México y Uruguay fue, pues, todo lo relacionado con el atentado a Boston, que esperamos que todo esté bien. Y en Perú y en Venezuela fueron las elecciones presidenciales de 2013, entonces también, pues, hay todo el revuelo que ha tenido toda esta situación y, pues, es, por eso es de las principales búsquedas en estos dos países. Y eso es todo. Muy bien. Muy bien. Un plan. ¿Qué es la página? Usted es el objetivo de la página personal para la página web. los fondos etcétera y utilizar sólo lo que necesita tu página entonces page speed hace un análisis verifica cuáles de todos los estilos que están definidos en la hoja de estilos se están utilizando y sólo manda esos pero los manda ya embebidos en la página html entonces no hay que hacer dos solicitudes al servidor para pedirle por un lado el css y por otro lado la página y luego combinarlos eso reduce el tiempo de ejecución en tu dispositivo y obviamente el despliegue es mucho más rápido que eso no es trivial al final pega una liga al css completo para que lo baje tu tu dispositivo pero ya en realidad no es necesario puede hacer diferimiento por ejemplo de ejecución de javascript para que no se tenga que primero ejecutar el javascript y luego cargar la página entonces primero carga la página y después empieza a hacer ejecución pues digamos así en cronación optimiza imágenes por supuesto esta es muy obvia usualmente unas imágenes súper grandes y en un dispositivo sabe que no lo vas poder ver entonces manda una versión del tamaño adecuado y cosas como eso entonces y lo hace para sitios que ya tienen una versión móvil o puede ser la versión desktop lo podría ser para desktop pero en general estar pensado para dispositivos que ya tienen una versión móvil aunque si ya está marcada como una versión para móvil y utilizas el servicio de page speed en entonces hace todo este tipo de de reescrituras por ti creo que creo que más allá de la parte técnica también es interesante como desde el punto de vista de usuario y de empresas que sobre todo ahora que estamos viendo el impacto que tiene móvil en general en el mercado bueno este tipo de herramientas la verdad es que son muy útiles para todo para todas las personas que quieren estar presentes en en todos esos momentos tan importantes entonces la verdad es que creo que deberían de aprovechar todo este tipo de herramientas que tenemos para poder optimizar la experiencia de los usuarios en todos sus dispositivos móviles y más cuando sabemos que todos tenemos teléfonos y bueno estamos pegados a ellos todo el tiempo claro entonces si de hecho tocas un buen punto porque ahora lo que está de moda digamos para sitios y desarrollo web es una cosa que se conoce como responsive design entonces hay muchos sitios muchos servicios que te ayudan a hacer páginas que funcionan relativamente bien en distintos tipos de dispositivos y si tú cambias digamos el tamaño de tu ventana se ajustan de manera automática cambian el número de columnas cambian el número de dispositivos etcétera si conjuntas responsive design con page speed como servicio lo que lo que obtienes es una cosa verdaderamente efectiva porque es muy rápido realmente rápido entonces echenle un ojo vale la pena la última noticia para desarrolladores esto lo platicamos hace 15 días salió una nueva versión del sdk de admob la vez pasada había salido solo para ios ahora tenemos versiones de la versión 6.4.1 para android y para ios es una versión que arregla algunas box de las versiones anteriores y en la parte de android agrega un par de nuevas funciones entonces utilicen admob en sus dispositivos móviles queremos invitarlos también a ver los vídeos anteriores suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes nos interesa escuchar su opinión queremos saber que estamos haciendo bien y que podríamos mejorar muchas gracias